Auspician Football Fans Cátulo Tango El show de tango de Buenos Aires Recién hablabas de grandes valores del tango y bueno, me imagino que te gusta mucho el tango Quiero saber si le encontrás alguna relación con el fútbol En una época se decía que las grandes pasiones populares de los argentinos eran el fútbol, el tango y se mezclaba también el boxeo y ahora el boxeo no es tanto, ahora es más el automovilismo y el tango lamentablemente tampoco ahora será el rock and roll, no sé pero el tango ya no tiene la vigencia que tuvo en otras épocas bueno, es como que ha pasado no pasó del todo porque hay mucha gente que sigue admirando el género pero de cualquier manera el tango ya no es lo que era Gardel, ¿quién sería en el fútbol? ¿Un Messi? ¿Un Maradona? Gardel, era hincha de Racing Gardel Era hincha de Racing Sí, era hincha de Racing y creo que Gardel es un convenio de todo de Maradona, de Messi, de Di Stéfano de que se te ocurra de todo y de Pelé también Bueno, y recién hablabas un poco de Boca ¿seguiste alguna campaña específica? ¿Alguna Libertadores que te haya gustado? ¿Algún equipo que recuerdes? Sí, pero hubo muchos momentos importantes en la historia de Boca Sí, por supuesto Pero te voy a nombrar uno que vos no tenés la menor idea porque vos sos muy chiquita El único equipo que te puedo repetir de memoria porque antes se jugaba de memoria El Coco Basile decía que era un equipo de memoria ¿Te acuerdas? Antes se volvía un equipo y jugaba Claro, una vez por semana jugaban todos los domingos los mismos Bueno, por último te quiero pedir que le dejes un mensaje a los hinchas de Boca Que tengan paciencia Que no hay males Como decía Sandrini ¿Conociste a Luis Sandrini? ¿Lo has visto en el mural? Decía Sandrini No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista ¿No?